Nos acompaña el doctor José Carlos Bouso del Centro Internacional de Enseñanza, Investigación y Servicio Etnobotánicos. Allí se estudia el potencial clínico de la ayahuasca y de otras sustancias. Él es un doctor, psicólogo, experto en farmacología y es pionero desde hace 20 años en el uso o en la investigación del uso de las sustancias psicodélicas. Doctor Bouso, buenos días. Buenos días. Gracias por invitarme a su programa. Doctor Bouso, oímos hablar mucho de la ayahuasca y de experiencias de personas que tienen problemas realmente graves con su salud y acuden a la ayahuasca. Hoy la ayahuasca científicamente está aceptada como una sustancia de curación, de sanación. La ayahuasca, que en Colombia es conocida por yagé, es una planta con un uso tradicional en toda la medicina amazónica, centenario, sino milenario. Y en los últimos años la ciencia se ha ido acercando a tratar de estudiar sus propiedades, sus características y también sus potenciales terapéuticos y su posible aplicación también a los problemas que padecemos en las sociedades contemporáneas, tanto de salud mental como de salud física. Digamos que por parte de la ciencia lo que está viendo es un reconocimiento de ese conocimiento tradicional de los pueblos que utilizan el jefe como medicina tradicional y se está haciendo investigación tanto farmacológica como investigación terapéutica. Y también se está pidiendo desde los estamentos científicos el reconocimiento de las medicinas tradicionales y la capacidad que tienen para aportar a contextos no indígenas el conocimiento que tienen para el abordaje de los problemas contemporáneos. Doctor Bousso, usted dentro de sus estudios también ha analizado la incorporación del éxtasis en terapias de mujeres que sufrían estrés postraumático por haber sido víctimas de una agresión sexual, un tema tan recurrente aquí en España. ¿Cómo funcionaba ese MDMA en esas mujeres? Bueno, el uso de MDMA en estrés postraumático está a punto de ser ya autorizado para su uso en psiquiatría. Estamos hablando de que ya la MDMA, los estudios con MDMA en estrés postraumático están en fase 3 en Estados Unidos y se espera que ya se autorice por la FDA norteamericana y con ello pues ya irá el resto de los países del mundo a lo largo de 2024 o 2025. Lo que hace la MDMA en personas que tienen trastorno de estrés postraumático siempre acompañado de un proceso psicoterapéutico, o sea, no son sustancias como los fármacos tradicionales, los fármacos de prescripción al uso, que actúan de manera asintomática. Estas medicaciones se utilizan en el contexto de un proceso terapéutico en los que después de un trabajo terapéutico se tiene una sesión con MDMA en donde las personas pueden revisitar el suceso traumático y poder narrarlo y poder enfrentarse a él en ausencia de miedo, básicamente, ¿no? Y sin mantener o manteniendo intacta la lucidez de tal forma que se puede reprocesar la experiencia, ganar el control que se ha perdido, ¿no? Las personas que tienen estrés postraumático tienen la sensación de que sus emociones están fuera de su control, ¿no? Volver a tomar el control de sus emociones y que los beneficios de esta experiencia pueden ser extrapolables a su vida cotidiana. Como digo, esto se produce en un proceso de psicoterapia. Hablamos de psicoterapia asistida con MDMA, ¿no? O psicoterapia asistida con psicodélicos. La sustancia no tiene la propiedad intrínseca de producir bienestar, sino que va dentro de este proceso terapéutico. Y en un tratamiento, cuando hay uso continuado de sustancias psicodélicas, ¿puede haber efectos secundarios, efectos adversos? Bueno, como le decía, no son tratamientos como los tratamientos habituales, que hay un uso continuado, sino que en un proceso de tratamiento psicoterapéutico, ¿no?, de tratamiento de psicoterapia, se administra entre una y tres veces. Entonces, los riesgos son bastante mínimos, son sustancias bastante seguras cuando se utilizan en contextos médicos. Y como solamente se utilizan de manera puntual para facilitar el proceso terapéutico, no hay problemas de que puedan producir efectos secundarios a largo plazo. Doctor, pero usted mejor que yo sabe que todo esto que usted estudia, y que colegas suyos han estudiado en el mundo entero, se estrella contra los gobiernos de turno. Los gobiernos, como usted dice, no uso su palabra, pero se asustan, se asustan y mucho. Y entonces, ¿ahí termina el estudio? Bueno, esto, claro, si se refieren a este estudio, ocurrió hace 20 años, ¿no? El contexto político y cultural era otro. Ahora, todas esas sustancias, la MDMA, la psilocilina, se han desestigmatizado mucho, forman parte más de la cultura popular, han aparecido en series de Netflix y en libros de divulgación, y ha habido, además, un interés renovado por parte de la ciencia y de la psiquiatría y de las neurociencias en tratar de desentrañar sus mecanismos. A día de hoy ya no son sustancias estigmatizadas, ¿no?, como ocurrió hace 20 años. Y la producción científica que hay con estas sustancias ahora mismo, para mí incluso que me dedico profesionalmente a esto, yo no soy capaz de estar al día de todo lo que se publica sobre estas sustancias a día de hoy. Sí, entonces ha cambiado mucho la situación. A día de hoy, digamos que las agencias reguladoras que se dedican a regular la comercialización de medicamentos han autorizado en Europa, ¿no?, se está utilizando la psilocilina, ya está en fase 3. Las fases de ensayo clínico, cuando hablamos de fase 3, hablamos que es la fase ya de evaluación de la eficacia y que cuando se termine la fase 3, se iniciará el proceso de comercialización. En Europa estamos en fase 3 con psilocilina para el tratamiento de la depresión resistente al tratamiento. En Estados Unidos estamos en fase 3 con MDMA para estrés postraumático y también con psilocilina en fase 3 para el tratamiento de la depresión y ansiedad en personas que están en el final de la vida. Quiero decir que en dos años, o sea, que los gobiernos están empezando también a no impedir la realización de estas investigaciones. Y en dos años tendremos con toda seguridad la psilocilina y la MDMA a disposición para uso psiquiátrico. La DMT, que es uno de los principios activos del YAG, también está en fase 2 para el tratamiento de la depresión, con lo cual es posible que también en 4 o 5 años, o incluso menos, 3 o 4, la DMT también esté disponible. Es decir, hay una inversión bastante grande en innovación, en tratamientos de salud mental, entre otras cosas porque los tratamientos habituales tienen muchas limitaciones. Entonces es necesario innovar e investigar en nuevos tratamientos y nuevos abordajes en el tratamiento de la salud mental. Doctor, en este marco de que se habla de legalización de drogas y de la utilización, especialmente como uso psiquiátrico, cuidado desparativo, ansiedad, depresión, etc. ¿La ayahuasca cree usted que se va a convertir también, digamos, en una droga recreativa, como el cannabis, por ejemplo? No, la ayahuasca, el YAG, no tiene ninguna propiedad recreativa. El trabajo con YAG es un trabajo muy intenso que confronta mucho a la persona consigo mismo. De hecho, en Brasil se habla de hacer un trabajo, de hacer un trabajo. Se refiere a trabajar cuando se hace una sesión con ayahuasca o con YAG. Son sustancias que confrontan mucho a la persona y que la ponen en situaciones en las que es todo lo contrario a algo divertido o recreativo. Sirven para trabajar los problemas que las personas tienen y para tratar de resolverlos y superarlos y estropearlos a su vida cotidiana. La ayahuasca nunca va a ser, ¿no? Es muy difícil que sea una sustancia de uso recreativo. Y, sin embargo, cada vez los científicos estamos descubriendo sus propiedades beneficiosas, ¿no? Y sus propiedades beneficiosas no solamente en los marcos de medicina, digamos, alopática, sino también en los marcos de medicina tradicional. Por eso quizá cada vez más gente acude a ceremonias de médicos tradicionales ahí en Colombia, pero también en Perú, donde hay un auténtico interés, ¿no? Entonces yo creo que una de las acciones a realizar es proteger también estas prácticas, ¿no? Sí. Para proteger también a las personas que se acercan a ellas. Exacto. Doctor Bouso, ¿hacia dónde van dirigidos los estudios en los que trabaja actualmente específicamente contra la dependencia de los opiáceos? Sí. Tenemos un ensayo clínico con ibogaína. La ibogaína es el principio activo de una planta africana que se llama tabernante iboga. Y ya se conoce desde los años 40 que reduce la tolerancia a los opiáceos, ¿no? Y que puede ser de utilidad para la deshabituación a opiáceos. Yo creo que en Colombia todavía no es un problema, pero desde luego en Europa hubo una crisis de la heroína en los años 70, 80, 90, que dejó a mucha gente habituada. O sea, que dejaron de tomar heroína porque iniciaron programas de deshabituación de metadona. Pero la metadona es un medicamento bastante complicado de dejar por su síndrome de abstinencia. Entonces, personas que quedaron enganchadas de maillanera y atrogénica, ¿no? Con tratamiento médico a la metadona. Eso es lo que estamos utilizando nosotros ahora mismo, la ibogaína. También con la perspectiva de que el consumo de opiáceos es un problema gigante de salud pública ahora mismo en Estados Unidos y en Canadá. Mueren 200 personas al día de sobredosis. Y desde hace 4 o 5 años. Entonces, y no hay ningún tratamiento para la dependencia de los opiáceos a día de hoy. Entonces, nosotros estamos investigando la ibogaína precisamente en el tratamiento de la dependencia de opiáceos. Bueno, doctor José Carlos Bouzo, director científico de la Fundación ICERS. Gracias por esta entrevista y éxitos con sus estudios. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo Oficial. ¡Suscríbete al canal!